bienvenidos a un nuevo vídeo de minecraft pokedisha hola mis captores si no me conocen yo soy punto y aparte de suscribirse que es gratis después de aquí en esta campanita y no se perderán ningún contenido noticias de minecraft pokedisha ahora nos encontramos con noticias de minecraft 1.1 al parecer esta cuenta que aparecerá a continuación dice lo siguiente jueves estará el día de la actualización de la 1.1 oficial y en pc estará el día viernes así es que ambos ambos consolas que pc y de móvil o android disfrutaremos esta increíble actualización de la 1.1 oficial eso sería todas las noticias hay que esperar solamente a la actualización y yo subiré el apk no olviden suscribirse que es gratis compartir el vídeo en sus redes sociales nos vemos hasta en una próxima emisión bye bye meshcroft si eres nuevo por el canal te invito a que te suscribas y al momento de suscribir de suscribirte actives esta campanita y le das a recibir notificaciones para que así no te pierdas ningún vídeo de minecraft porque edición